qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león y estamos con un nuevo vídeo de fútbol 2024 en busca de ronaldinho caucho en la caja de los epic italian league attackers pero antes de empezar con este vídeo amigos no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita y bueno como ustedes pueden apreciar ya conseguimos a adriano lamentablemente en el directo no pudimos conseguir a ronaldinho así que en este vídeo vamos a conseguir a ronaldinho sí o sí así que vamos a tirar de 900 a ver si nos sale a ver ojalá que nos sobre monedas para otras cajas próximas cajas y nos sale ronaldinho tomar pavar y los demás no estos son los jugadores que no salieron vamos con el siguiente amigos no hay nada ojo aquí ojo aquí ojo aquí y se viene gans vamos con el siguiente amigos a ver si aquí no sale no hay no hay épico no efectivamente no hay de lorenzo vamos con el siguiente a ver no hay nada no hay nada no hay nada muchachos nos tocó jugador destacado jugador de lasio y saxen y saxen vamos con el siguiente no hay señores no hay no hay no hay no hay ver ver ardi estos son los demás que vinieron vamos con el siguiente amigos vamos a ver aquí saldrá saldrá ron el niño o no vamos a ver creo que sí a ver no 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 dije ron el niño dije ya vamos con el siguiente hasta ahora no nos sale ron al niño bastón y siguiente amigos no hay nada ojo aquí señores me troleo a ron al niño ahí lo tenemos señores finalmente ron al niño y nada amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo no se olviden de suscribirse al canal vamos a estar en directo probando a este ron al niño así que no te puedes perder así que suscríbete al canal y activa la campanita un gran abrazo para cada uno de ustedes y fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo